¿Qué vilo físico es tema en cuanto a lo que he mostrado en el otro día? Porque uno conversa a veces con compañeros tuyos y destaca en esa faceta física en este segundo semestre. Sí, la verdad que sí. Yo creo que ya en Osorno eso fue un factor de los cuales marcamos una diferencia. Creo que en el segundo tiempo sobre todo pasamos por encima en ese sentido, lo que es físico. Y hemos trabajado la verdad que bastante duro y lo bueno que se está viendo reflejado, nos está ayudando, nos está sirviendo un montón. Y como te dije, esperamos seguir fin de semana, fin de semana llevándolo a cabo y demostrando que estamos muy bien preparados. Kevin, en lo personal, ¿cómo te has sentido? ¿Y qué te pide Manuel que hagas en cancha? Bien, bien cómodo, con un nuevo cuerpo técnico bastante cómodo. Lo que se me exige siempre es la intensidad, pero más que nada a mí personalmente es un tema grupal. Sí, justamente hablando de lo anterior, por un tema físico, que el profe quiere que sea un equipo bien intenso y en cancha donde vamos, que propongamos esa intensidad partido a partido. ¿Qué tan distinto es esta concepción del primer semestre? ¿Hay profes nuevo, también hay incorporación, algunos se fueron? ¿Qué tan distinto está? En verdad, no mucho, o sea, el primer semestre, claro, a lo mejor no convencimos al 100% de lo que la gente esperaba, pero creo que también sí, igual logramos resultados, logramos mantenernos en los primeros lugares. Y lo que quizá ahora puedo destacarte es que estamos convencidos, creo que hemos logrado ese convencimiento grupal para poder aspirar al ascenso y más que nada eso. ¿Cómo ven a Renko, Kevin, rival de este fin de semana? Renko es un rival duro, todos sabemos que es un rival de la división, digamos, es un rival pesado, que corre, que mete, que lucha. Y como son todos los partidos, al final esta división también es bastante complicada, creo que va a ser un partido difícil, pero como te dije, sentimos que estamos capacitados físicamente, mentalmente y esperamos quedarnos con los tres puntos. Kevin, ¿cómo ha sido la convivencia con los nuevos refuerzos que han llegado a Deportes Concepción? Dado que en tu posición quizás hay algunas nuevas incorporaciones, entre comillas refuerzos, para lo que quiera de cara al campeonato. ¿Cómo está esa lucha ahí por el puesto? Bien, bien, la verdad que los chicos que llegaron se han integrado bastante bien, nosotros también le hemos hecho su llegada, es mucho más cómoda, y hay competencia, y en todos lados hay competencia, entonces mientras sea una competencia sana no hay problema, la idea es disfrutar día a día, ayudarnos también entre nosotros, ya sea al mismo puesto o no, creo que si estamos en ese camino, es el camino correcto para lograr objetivos. ¿Para combinar? Sí, obviamente, obviamente. Gracias.